Hermanos Madero Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo Dime con esa boquita Si me has de corresponder Yo te hago con tus gustos Siente que tú seas mujer Música Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Música Parece esa bambolita Música Ahora vivo en una loma Música Quisiera ser gavilán Música Ya con esta me despido Música Con sentimiento y dolor Música 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 Música